¡Gracias! ¿No? ¡¿Daca eramos acaso? ¿Me escucha? ¡¿De que haces? ¡Dar, no, 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 no... ¡Dar animale, ¿unle ați avut? ¡¿Beás, no! ¡Ah, no, no! ¡De que se... ¡Gracias! 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 ¿Se asiguró si yo estoy presente? ¿O lo vedece si vos? ¿O lo haces todo afara? ¿De un mobiliar? ¿Cá? 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 ¡Gracias! 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 . . . . Si vau ircati aici iris a ti va pe barra ii sa ti va pe barra Hei, aici ii rob truulo Uds va tieme la medecura ¡Suscríbete! 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 ¡Aici e drumul, nu? ¡Aici e drumul! ¡Un e ruc! ¡După e drumul, nu? ¡Aică e Dumnezeu mai fris un deal! ¡Terea! ¡Suprăcim să-ți iei din... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.